En el año 2010, un vigilante de seguridad de Nueva York llamado Mike contó en un programa de radio algo extraño que le había pasado hace unos meses. Le explicó que una noche mientras vigilaba una de las fábricas en donde siempre estaba, notó cómo una mujer estaba detrás de él, a lo lejos, como si lo hubiera estado persiguiendo durante horas sin haberse dado cuenta. Era una mujer bastante normal. Lo único que pudo resaltar era que tenía la piel muy blanca, tanto como para verla a lo lejos. —¡Oye! ¿Qué haces aquí? —le gritó mientras se acercaba para sacarla del lugar. Pero ella empezó a irse contando en cuenta regresiva, empezando desde el 10. 10, 9, 8, 7. Es lo que pudo escuchar antes de perderle de vista. Esa misma situación se repitió más veces, solo que empezaba desde donde lo dejó. El segundo día empezó desde el 6, el tercero desde el 3, y al cuarto día solo dijo 1. Desde ese día ya no la volvió a ver, lo cual le pareció un alivio, porque era algo realmente extraño. Pero un día, todo cambió. Una semana después de aquello, estaba intentando dormir con su novia, cuando a mitad de la noche empezó a escuchar que llamaban a la puerta a golpes. Era bastante ruidoso y molesto, pero su novia no llegó a despertarse. Recuerda que se quedó paralizado, al encontrar a la misma mujer contando otra vez desde 10. Eso le aterró de golpe y se fue corriendo a su habitación, pensando que su novia era la única que podía calmarlo. Pero no fue así. Su novia había desaparecido, y en un rincón estaba la misma mujer contando en cuenta regresiva desde el 5. Pero no se detuvo en el 1, sino que siguió hasta el 0, y no paraba de repetirlo. No sabía qué hacer, así que llamó a la policía, esperó hasta que llegaron y fue a la habitación con ellos. Para su sorpresa, la mujer había desaparecido, y su novia estaba en la cama tirada, muerta. En este punto de la historia, el entrevistador le dijo, disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes dónde estás ahora? Estoy en un programa de radio nocturno, ¿no es así? No, estás en la cárcel, por matar a una chica. Nadie te perseguía, eras tú quien la perseguías, tú la mataste en su casa, y no era tu novia. La, 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 la. El hombre, ¿es tan bajo en la cárcel, el الر senador será un premio también.